Me vine al living acá para seguir hablando de lactancia materna, porque si bien la semana mundial de la lactancia materna fue del 1 al 7, tenemos que seguir hablando todos los días, y más cuando hablamos de nutrición y la importancia que tiene la nutrición materna para el bebé y para la mamá. Por eso le invitamos a la licenciada de nutrición, Fátima Udaña, que está con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, un placer tenerte. Che, yo me siento acá con amigas como vos, digo hace un montón que no nos veía. Bueno, hay que contarle al público que nosotros nos encontramos acá nomás, que no hablamos un ratito antes. Y aprovechamos ahí a charlar un rato, pero bueno, qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Porque como lo decíamos, la lactancia materna por ahí surge como muy preponderante esta semana que se habla, se habla, se habla, pero es como, bueno... No, hay que hablarlo mucho más, es mucho más la reflexión, más grande. Es cierto, bueno, de alguna manera, por suerte tenemos esta semana, que ya es un avance, que es a nivel mundial, está bueno, también, no es algo local, sino es a nivel mundial, y que sirve para eso, para vos retomar este concepto, retomar este tema, hacer campañas de concientización, en un tema que genera muchas dudas, en el caso de las mujeres. Y inseguridades, ¿viste? Muchas, muchas, y a veces poco asesoramiento. Pero bueno, para eso estamos hoy, para sacar algunas dudas puntuales, y también para que la gente sepa que cualquier profesional de la salud lo puede asesorar. También, eso es importante también, y pedir ayuda, preguntar, informarse, sacarse las dudas. Pedir ayuda y preguntar con personas también que puedan ayudarlos, ¿sí? Porque muchas veces, como mujeres, nos guiamos a veces por experiencias. Es cierto. Y es un tema bastante emblemático porque hay muchas experiencias distintas, y no porque a alguien no le haya ido muy bien, necesariamente a uno le tiene que pasar lo mismo. Cada uno lo vive como puede, como sale, y de manera distinta, ¿no? Pero bueno, arranquemos por los beneficios, Fati. Los beneficios para ambos lados, tanto para la mamá como para el bebé. Es así, ¿por qué? Porque los beneficios son múltiples, ¿sí? Lamentablemente la estadística no nos acompaña en cuanto a, y esto ayuda también en esta semana a volver a marcarlo, de que la mitad de los niños, ¿sí? Mucho más de la mitad de los niños son alimentados por medio de la lactancia materna. Y es un poco loco mencionar esto porque es uno de los alimentos más seguros que tiene un niño hasta el sexto mes, en donde puede alimentarse solamente exclusivamente con la... Claro, nada más, es lo único. Es lo único que va a satisfacer al 100% todas sus necesidades. No necesitamos suplementación, no necesitamos agregar nada más, salvo en situaciones especiales que lo ameriten. Claro. Pero estamos diseñados biológicamente y fisiológicamente para tolerar la leche materna y completar todos los requerimientos nutricionales. Y vos lo dijiste, Fatih, el único alimento, y además el mejor, porque es el más completo en cuanto a nutrientes, ¿no? Es el más completo en nutrientes, en la asimilación de esos nutrientes, porque tenemos una realidad que a veces que la mamá no puede llevar a cabo el proceso de lactancia materna, y han surgido nuevas fórmulas alimentarias que intentan imitarla, pero hay algunos componentes que no se igualan. Uno de ellos es la digestibilidad, ¿sí? Es decir, se digiere mucho mejor, mucho más rápido, y la absorción de ciertos nutrientes es mejor que otros, que en el caso de las fórmulas. Por otro lado, hay componentes inmunológicos que tiene la leche materna, que eso ayuda al niño en los primeros seis meses, y si lo quisiera continuar hasta los dos años, obviamente ya allí con una complementación de alimentos, los ayuda a la reducción de enfermedades infecciosas muy comunes, a veces respiratorias, ¿no? Que son las más predominantes en esa edad. Entonces, es como una vacuna, diría yo, ¿no? Es como una vacuna, ¿no? Es una vacuna, que a veces las fórmulas paralelas que se han diseñado, industriales, no llegan a cubrir eso. Si bien son cada... Viste que hubo mejoras, pero bueno. Sí, ni hablar en la tolerancia, son distintas. Al principio, hace unos 10 años atrás, estábamos hablando de otra cosa. Es verdad. Pero bueno, los beneficios son múltiples porque son completos, permiten el crecimiento, el desarrollo del niño, ni hablar desde la parte energética, tolerancia, como te dije recién, y es un alimento seguro. Vos pensás que no necesitamos manipularlo, va directamente del cuerpo de mamá a su hijo. Claro, directamente. La contaminación de bacterias y microorganismos es escasa. ¿Y para la mamá? Y para la mamá ayuda, bueno, reduce notablemente lo que es enfermedades como cáncer de útero, cáncer de ovarios y cáncer de mamá, pero también ayuda a toda la cuestión emocional, psicológica, desde la depresión, depresión postparto, y ni hablar de reforzar, refuerza notablemente el vínculo con el niño, ¿no? Claro. Es un contacto que el que lo ha vivido lo menciona como algo único. Sí, ese contacto, esa mirada, ¿no? Entre el bebé y la mamá. Es un intercambio que, bueno, que influye en sus relaciones afectivas y obviamente en el día de mañana hasta en el desarrollo de su personalidad. Y en lo físico también ayuda a la mamá, ¿no? En la mamá, como te dije, prevenir enfermedades y una correcta recuperación también. Recordemos que el proceso de lactancia materna gasta bastantes calorías, entonces, bueno, ayuda a una reducción del peso corporal si esa mamá se alimenta correctamente. Me interesa que charlemos también, Fátima, sobre el lema de este año. Todos los años la Semana de Lactancia Materna tiene un lema. Y este año es muy interesante el lema que tiene y que tuvo estos días porque es amamantar y trabajar. Porque la gran pregunta, ¿se puede? O sea, porque el lema es amamantar y trabajar, hagamos que sea posible. Hagamos que sea posible. Está muy, muy interesante el tema, el lema de este año. Siempre es distinto porque, bueno, como dijimos, es un tema complejo. Entonces, hay muchas cosas para trabajar en la lactancia materna. Pero hagamos que sea posible porque ocurre algo totalmente contradictorio. Por un lado, desde el área de la salud, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y demás, planteamos que hay que promover que esto suceda, ¿no? Por todos los beneficios que te hayan. Sí, eso está claro. Sin embargo, en el contexto y en la diaria ocurre que existen trabas o complicaciones para que la mujer pueda ejecutarlo por lo menos hasta los seis meses de manera exclusiva. Uno de ellos es, bueno, la vuelta al trabajo. Te menciono también que hay otras complicaciones, que no es solamente la vuelta al trabajo, ¿sí? A veces la mamá no puede ejecutar el proceso de lactancia materna porque, bueno, no tiene una buena bajada de leche, no está informada de cómo hacerlo, la falta de conocimiento, que eso es también un tema a trabajar, su contexto familiar, las experiencias personales. Bueno, hay un montón de componentes y hasta te diría, hasta el agarre del bebé, ¿sí? Al pecho materno que hasta a veces nos tienen que enseñar. Creemos que es algo biológico y fisiológico y natural, pero a veces necesitamos, no es tan fácil. Entonces, todo ese proceso nos tenemos que asesorar cuando tenemos dudas. Sin embargo, como otro componente más y no menos importante es la vuelta al trabajo, ¿bien? Y ahí es donde ocurre la cuestión contradictoria. Que no están dadas las condiciones. En donde no están dadas las condiciones es la mujer que elige hacerlo, ¿sí? Yo entiendo de qué podemos nosotros elegir o no llevar a cabo el proceso de lactancia materna. La mujer que lo elige y quiere ejecutarlo hasta los seis meses de manera exclusiva o hasta los dos años de edad, no tiene el espacio, ¿sí? En aquellas mamás que trabajan en lugares públicos o privados. Y hasta en el área de salud, que es lo más contradictorio, en hospitales públicos, en dispensarios, en demás, en donde ya tenemos el conocimiento de cómo es esto, no tenemos el espacio físico para llevarlo a cabo. La legislación está apoyando esto y yo, una opinión personal, es que va a ir cada vez mejor. Pero, bueno, hay que luchar y hay que tratar de que se concreta. Claro, porque para poder seguir dando la teta, en ese caso vos tenés que extraerte la leche. Necesitas un tiempo. Tiempo. Y un espacio acorde. Un espacio acorde. ¿En un baño? ¿En las apuradas? En la actualidad es en un baño, en un lugar al aire libre, en un lugar a la vista de todos, sin mantener la privacidad de la mujer, incómodo. Entendiendo, como vos me mencionabas, en un momento de que necesitamos un momento tranquilo, de conexión, para que podamos hacer esa extracción. La idea entonces es esa, es avanzar en ese espacio. Ni hablar de las condiciones higiénicas y sanitarias. Bueno, también otro tema. Eso es muy importante, que en un baño no estaría presente y no sería acorde. No. Hoy lo que ocurre es eso, eso es una realidad. Hay que ponerse a trabajar desde la parte empresarial y desde la parte de legislación, ayudar a que se cree o se forme todo ese escenario para que pueda la mujer a salud. Pero ojalá, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que están todas las propuestas, creo que están todos los proyectos. Y hay que cambiar un poco la idea y la visión de que la mujer pierde tiempo llevando a cabo eso, ¿sí? Entendiendo que es un tiempo que lo necesita, que es necesario para su bebé y que no es que le resta tiempo o afecta la economía de la empresa, sino que lo va a sumar porque va a reducir hasta el ausentismo de esa persona. Sí, totalmente. Vamos a reducir las infecciones de los niños también. Entonces, esas ausencias o licencias por enfermedades deberían reducirse también. Como es a largo plazo. Es positivo por dos lados. A largo plazo a veces no se ve. Además pensemos, claro, el rol de la mujer ha ido cambiando. La mujer, muchas, deciden trabajar fuera de la casa y entonces tienen otras actividades. Hablando de eso, Fati, aprovecho también que estás acá. Hoy en día la mujer está en la casa, trabaja, es mamá. Y también, por ejemplo, tiene otros pasatiempos o hoy hacer un deporte, por ejemplo. ¿Cómo hace la mujer también, que es deportista? Todo podemos. Todo se puede. No, bueno, con mucha organización, con mucha planificación, el deporte no es una cuestión. Un impedimento para dar la teta. Ni tampoco una contradicción. Sí. O sea, no es contradictorio. Por más que el deporte genera demandas energéticas a veces altas, o sea, genera un desgaste, y la lactancia materna también genera un desgaste, es clave el equilibrio alimentario, la calidad de comida y la cantidad que deba regularse para que pueda cubrir con esas dos demandas físicas, ¿sí? Claro, con una nutricionista cerca, eso también, porque me imagino que la alimentación, ya dando la teta, es especial. Claro. Y vos haciendo un deporte, claro, como vos decís, el gasto energético es más, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Si eso no se regula, el déficit es muy alto para la mamá, o sea, pasaría como factura a largo plazo, ¿sí? Porque generaría un déficit prolongado en el tiempo. Por otro lado, la calidad de la leche materna puede afectarse, entonces, porque bueno, está en una lucha entre dos demandas energéticas que hay que cubrirlas. No es imposible. Bien. Pero sí hay que organizarlo. Cuidándolo. Eso, cuidándolo y adaptándolo, se puede y hay evidencia y hay casos que lo hacen, o sea, que lo llevan a la práctica. Muy, pero muy bien. Bueno, como siempre, te agradezco muchísimo. Por favor, gracias a vos por la invitación. Seguimos hablando de lactancia materna y vamos a seguir hablando, porque esto no se tiene que quedar acá, en estos días nada más, sino seguir pregando, sobre todo por lo que vos decías, ¿no? El lema de este año que es tan importante y bueno, que el cambio se note. Apoyar para que podamos volver al trabajo todas aquellas mujeres que seleccionan este método de alimentación, que lo puedan ejecutar en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo tenerte acá. Gracias, Rafa. Chao. Seguimos. Chao. 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 Gracias.